Bienvenidos una vez más a una edición más del programa Cada Mañana que tengan muy buenos días, ¿cómo andamos Belú? Hola Juanpi, todo bien, con un poco de humedad la verdad, mis pelos están locos pero todo perfecto un día un poco menos frío que el ayer creo yo, pero bueno, ya venimos sintiendo la llegada del invierno era hora la verdad, yo no aguantaba más las ganas que sea invierno, no aguantaba más, pero bueno lo tenemos rápidamente a Juan Bernaza que está a las afueras de Rosario, ¿cómo andamos Juan? Muy buena mañana compañeros muy buena mañana para todos los televidentes bueno, el día de hoy vamos a estar hablando de una problemática que nos atraviesa a todos los argentinos a todos los rosarinos principalmente que es el dengue, es una enfermedad que proviene del mosquito que está causando muchos problemas, más allá de que como ustedes decían se está viniendo el invierno hay que seguir cuidándose, por lo tanto estuvimos recorriendo las calles de Rosario para hablar un poco más de este tema. Bienvenida a todos y a todas nos encontramos en las afueras de la ciudad de Rosario esta vez para hablar sobre el dengue recordemos que el gobierno provincial a través del Ministerio de Salud informó 1.085 nuevos casos en toda la provincia así lo confirmó la Ministra de Salud Sonia Martorán hay 1.900 casos en la ciudad de Rosario y otros 500 en la ciudad de Santa Fe además la Ministra Sonia agregó que Santa Fe tiene un clima subtropical, por lo tanto la humedad y el calor son propicios para que los mosquitos puedan subsistir. Les recomendamos a todos los ciudadanos que utilicen de manera constante el repelente en caso de tener la posibilidad, colocar mallas y telas metálicas en todas sus ventanas y controlar los recipientes en las afueras de sus casas para que no puedan reproducirse de esta manera vamos a poder controlar y que no se vuelva a propagar esta enfermedad volvemos al piso bueno allí pasaba este pequeño informe repasando un poco los cuidados también un poco los datos de lo que es esta infección esta problemática recordemos que se da cada 4 años estos brotes, el primero fue en 2009 por lo tanto hay que seguir cuidándose mucho más allá de que se haya venido el invierno volvemos con ustedes compañeros excelente Juan, muy entendido tu informe sobre el dengue que bueno, es una problemática que ataca directamente a la ciudad y bueno, nos interpela a todos totalmente, esperemos que todos nos unamos colectivamente con los cuidados usando repelente no dejar utensilios con agua ni siquiera tapitas ni bueno, tratemos de que las piletas tampoco así que lo importante es cuidarnos entre todos así que bueno, recordamos hoy día 31 de mayo día del libre tabaco así que saludamos a todos los activistas que están contra esta droga no nos olvidemos también de los comunicadores que nosotros nos cuidamos en la voz todo el día y bueno gracias a eso y no consumirlo estamos bien siendo las 6.30 de la mañana vamos con el informativo de la mañana Santa Fe encontraron un arma de fuego en la mochila de un nene de dos años en un jardín ocurrió este miércoles en un establecimiento de barrio Loyola en la capital provincial el hallazgo lo hizo una maestra tras dar el aviso al 911 los padres del niño fueron detenidos en una comisaría en medio de rumores de despedida Messi cumple la sanción y no practicó con el PSG el club francés lo suspendió por dos semanas luego de que se fuera a Arabia Saudita sin su autorización y se aumentará y se ausentará del entrenamiento del lunes juicio por Franco Casco empezaron los alegatos con movilización de familiares en tribunales el joven de 20 años que fue detenido en la comisaría séptima de Rosario el 6 de octubre del 2014 y días después fue hallado sin vida en el río Paraná hay 19 policías procesados presuntamente involucrados en su muerte la ley de alcohol cero al volante ya rige en todas las rutas nacionales del país el Poder Ejecutivo Nacional promulgó este miércoles la ley de alcohol cero al volante que prohíbe la conducción de vehículos con una alcoholemia superior a cero y ya rige en todas las rutas nacionales del país además de en 13 provincias y al menos 50 municipios que cuentan con una normativa de este tipo entre los que se encuentra Rosario en distintos ataques asesinaron a un hombre en zona norte e hirieron a un adolescente en Godoy un hombre de 39 años fue acribillado a tiros el martes por la noche en Renan al 200 en la zona norte de Rosario y murió este miércoles por la mañana en el hospital Eva Verón de Granadero Baigorria por múltiples heridas de arma de fuego en la espalda abdomen y pierna siendo las 6 de la mañana intervalos nubosos sensación también térmica de 12 grados mañana jueves día de primero de junio ya empezamos el mes 22 grados y seguimos con intervalos nubosos y el viernes llegando obviamente el fin de semana tenemos 12 grados la sensación térmica y no olvidarnos que vuelven las lluvias así que hay que sacar el paraguas sin falta y abrigarnos porque bueno va a ser frío y como sabemos la humedad y el frío no ayuda y bien hasta aquí llegó esta edición de cada mañana con toda la información al instante totalmente de este día así que bueno nos volvemos a reencontrar mañana totalmente temprano los quiero todos con un café viéndonos así que nos esperamos nos prendemos mañana como en cada mañana hasta luego chau 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 chau